Lo dijo Ginés, quien si no, todos pensábamos que la pandemia iba a durar poquito. Ginés pensó dos cosas, primero una que pensaba que no iba a venir acá, lástima ahí... ¿Te acordás que decía, me preocupa más el dengue que el coronavirus? El sarampión y el dengue, exactamente. Y el coronavirus decía, no tenía posibilidades de llegar a la Argentina. Pero bueno, de alguna manera llegó, parece. Y bueno, le ruego a dos cosas que no son tan importantes, puede ser, como ministro de Salud. A ver, ¿quién no yerra? Seríamos muy injustos si de pronto le decimos a Ginés que es un improvisado. Yo no sé, a mí me parece que es muy, muy apresurado decir algo de nuestro ministro de Salud que tapió muy bien el temporal. Ya lo dijo Alberto, por suerte lo tenemos a Ginés. Imagínate si no hubiera estado Ginés. Mirá, lo contrafáctico en la Argentina, cada vez que uno lo piensa, cada vez que uno piensa cómo podría haber sido, imagínate con Macri. Con Macri, te lo digo más fuerte, con Macri y sin Ginés. Ese mundo es inimaginable. Ese mundo es inimaginable.